Michelle Fernández es estudiante de agronomía de la UCR y una vez por semana visita su granja de escarabajos. Esta joven tiene un mes de estar recibiendo la asesoría de Federico Paniagua, biólogo a cargo del Museo de Insectos de la UCR. Primeramente fue como un impulso, la verdad que vine en Semanaú y me gustó la idea de tener una granja y demás. En este momento tengo son escarabajos, pero mi idea es tener grillos, que es lo que me gusta más porque siempre he querido hacer los bañados en chocolate, entonces me gusta esa idea. Así como ella, otros jóvenes semanalmente visitan el museo y sus granjas. Muchos han aprendido sobre las diferentes especies de insectos comestibles y realizan investigaciones sobre ellos. Hay una propuesta de que los estudiantes, tanto universitarios como de otras universidades u otros centros educativos o el público en general, puedan desarrollar una granja de insectos comestibles. La desarrollan primeramente en el Museo de Insectos, se les capacita, se les da acompañamiento en toda la parte teórico-práctica de manejo en la granja, plagas, alimentación, reproducción, condiciones en general. Y después, ellos después de un tiempo pueden llevar su granja a la casa. De acuerdo con Paniagua, actualmente el museo alberga alrededor de 25 granjas diferentes. En el mundo hay 2 mil especies de insectos comestibles, hay 2 mil millones de personas que utilizan los insectos en la dieta. Los costarricenses no tenemos la costumbre de comer insectos, pero es parte de la propuesta educativa que tenemos en el Museo de Insectos. Manejamos una especie de grillo, dos especies de escarabajo y algunas otras especies un poquito más tabú, como es el caso de las cucarachas. Si usted desea más información, puede llamar al teléfono 25 11 85 41. Gracias. 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 Gracias.